Bueno, disculpen ustedes que no me levante, como dijo aquel, pero hemos decidido que esto, aunque la verdad es que nos animamos y acaba pareciendo un poco mitin, iba a ser algo como relajado para pensar, para lo que dice el título, no desesperanzarnos en un momento tremendamente complicado. En eso estamos todas de acuerdo, desde luego. Y cuando pensaba qué podía compartir con vosotras para que nos centrásemos en el momento en el que estamos y nos cargásemos de razones, pues me acordaba de algo que igual va a sonar un poco pedante, pero espero que me perdonéis. Y es que los chinos, a los que parece que por mucho que le fastidie a Trump, me iba a poner el... no les va tan mal. En la filosofía clásica que tenían decían, así hace mucho, que un problema que al menos no tiene en su seno una gran contradicción no merece el esfuerzo que requiere el resolverlo. Y bueno, yo creo que es algo muy parecido a lo que tenemos nosotras ahora mismo encima de la mesa, lo que tenemos delante. Lo que tenemos delante, efectivamente, es una gran contradicción. Ojo, que no hemos creado nosotras, pero una gran contradicción. La primera parte de la contradicción es que, evidentemente, este país, las clases populares de España, la clase trabajadora sobre las espaldas de las que se ha amortizado esa crisis de la que, desde luego, solo han salido unos pocos, no se puede permitir unas nuevas elecciones. Evidentemente, la gente que salió a la calle en masa a votar el 28 de abril está muy poco contenta con tener que volver otra vez a las urnas. Eso por un lado. Pero, por otra parte, las clases populares, la clase trabajadora de este país, todas las que seguimos pagando las consecuencias de una crisis de la que solamente han salido las oligarquías, la banca, las grandes empresas, los beneficios de los que más tienen, obviamente, tampoco puede permitirse que se hagan de nuevo, encima de ellas, políticas neoliberales a favor de esas mismas minorías. Y ese es exactamente el dilema en el que parece que se nos está poniendo, que nos está poniendo, desde luego, no otro que el Partido Socialista. Porque, veréis, yo veía hace unos días a Ábalos, posando, como si fuera un actor de cine en la portada de La Razón, diciendo que le habían negado o que le iban a negar tres veces. Y, mirad, ni siquiera estábamos en coalición en 2016, pero yo voté en contra de esa investidura. Y aún hoy, tengo que decir que lo volvería a hacer. Porque estamos, nosotras, en el mismo sitio. Y, fijaos, el que también está en el mismo sitio es el Partido Socialista, que cuando estábamos entonces negociando un programa de izquierda muy, muy poco ambicioso, estaba reuniéndose en la sala de al lado, y me acuerdo de Jordi Sevilla corriendo un lado para otro, te acordarás tú también, estaba reuniéndose con ciudadanos y estaba regalándole, sin que nadie se lo pidiera, la vicepresidencia del gobierno a Albert Rivera. Este mismo Albert Rivera que clama y se va a manifestar con el Partido Popular y con la ultraderecha fascista de Vox. Entonces, ¿quién nos ha puesto en esta encrucijada? Creo que las cuestiones que se han puesto encima de la mesa, el programa que ya se mandó, que ha sido sepultado, con otro, con muchísimas medidas, algunas que parecen un verdadero chiste. Todavía no han sido capaces de sentarse a decir cuáles son las políticas de izquierda que se van a hacer. Porque veréis, cuando uno pide a un lado y al otro diciendo que todo da igual que la gente le dé su voto, evidentemente no da lo mismo. No vas a hacer las mismas políticas. Y si nos están vendiendo eso, una vez más, el Partido Socialista nos está mintiendo. No hay quien prometa mejor que quien no va a cumplir sus promesas. Y no hay, si me engañan una vez, es culpa mía, creo que aquí ya se ha investido presidente a Pedro Sánchez. Por lo menos, en una ocasión gratis, total. Si me engañas dos veces, es culpa mía. Y si me engañas tres veces, perdonadme, compañeros y compañeras, pero es para que todos y cada uno de vosotras nos corráis a gorrazos. Porque, como os decía al principio, nuestra clase, nuestra gente, la gente que se levanta, la que intenta ganarse la vida, no se lo puede permitir. Y no se lo puede permitir, mucho menos, que en 2016, ahora, cuando sabemos que efectivamente hay problemas en la economía, no en este país, sino que vienen por el horizonte. Va a haber que defender los derechos que, de nuevo, van a ser la moneda de cambio de los que más tienen para salir de la que viene. y, evidentemente, no tenemos ni siquiera las pocas cosas que podríamos tener hace diez años. Después de que la gente trabajadora de este país haya sido machacada durante diez años para sacar a los ricos y poderosos de la crisis del 2008, no podemos dejarlos abandonados en 2019. Desde luego, tenemos que tener la seguridad de que las políticas que se hagan esta vez sí van a ser para sacarnos a todos, para salvarnos a todas y no, de nuevo, a solamente unos pocos. Yo creo que solamente teniendo eso muy claro sabremos resolver esta contradicción enorme que, como os decía, desde luego, si los chinos han ido así, no les ha ido tan mal. Muchas gracias a todas.